Internet a un paso de tu casa. En mi cabede ha sido de gran importancia ya que a él visitan muchas personas, tanto estudiantes, personal de la comunidad. En este caso vamos a hablar de la señora Evelia Arias, una ama de casa, con el motivo de seguir avanzando con su gastronomía. Visita la página de YouTube, mira videos, tutoriales, para innovar en nuevas recetas y promocionarla a través de las redes sociales. Soy ama de casa, madre de tres hijos, vivo con mi esposo. Para poderme ayudar, busqué en YouTube, me interesé por gourmet, cosas de cocina y pasabocas. Entonces vi como algo práctico, algo muy bueno, proponiendo, y a la gente les fue gustando, pues en eso estoy, y pienso montar mi propio negocio. Bueno, me siento muy feliz de ayudar a mi esposo y aportar algo. Lo mío es seguir buscando en YouTube videos y eso para hacer cosas nuevas, innovar. Me gusta mucho que mi mamá haga su negocio porque nos ayuda para la casa. Son ricos y deliciosos los productos de Evelia, las empanadas y los deditos. Y llevo dos meses comprándolos, y aquí toda la gente ha tenido que ver con los productos de Evelia. Con Vive Digital, más cerca de tu casa, emprende, crea, ayuda, solo faltas tú. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.